Un saludo a Sofía La quiero mucho La quiero mucho Y que se te acuerda de mi La quiero mucho A ellos A Sofía Y a Jessy Pero son un par de Tirurir o no? Si No sabes Yo no me mantengo allá No puedo jaripear tía Hola mija ¿Y te lavaste la cara? No puedo jaripear, puedo yo Oye mija, te lavaste la cara Y el mono no Oye mija No me grites Venga para acá Monse